Un análisis de sobremortalidad presentado durante el Congreso Médico Nacional revela que hasta el pasado 31 de agosto en Nicaragua fallecieron 7,569 personas a causa de la COVID-19, ubicando al país con una de las tasas más altas de mortalidad del mundo, superior a países como México, Reino Unido, España e Italia. Según los datos oficiales, hasta el 21 de octubre de 2020 fallecieron solo 155 personas a causa de la COVID-19. Sin embargo, el análisis de los datos de sobremortalidad realizado por el salubrista Carlos Hernández incluye las muertes que el MinSA atribuye a otras enfermedades que están asociadas a la COVID-19. El excedente de 7,414 muertes en relación a los datos oficiales significa que las autoridades sanitarias están reportando solo el 2% de las muertes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que la resolución de la OEA que llama al gobierno de Daniel Ortega a implementar las reformas electorales en mayo de 2021 para garantizar elecciones libres debe ser cumplida, porque de lo contrario estaría en duda la legitimidad del proceso electoral de noviembre de ese año. la legitimidad del próximo gobierno de Nicaragua está en juego. y obviamente que esa necesidad es crucial. obviamente que esperamos que la ideología se interponga, porque la ideología juega un papel en todo esto. entonces Daniel Ortega tendrá que demostrar cuán independiente es de las malas prácticas que induce Cuba, las malas prácticas que induce el régimen bolivariano, de cómo afecta su independencia de criterio esas necesidades en términos financieros y políticos. se verá cuánto restos tiene para hacer este trabajo con la Organización de Estados Americanos. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, afirmó que si el gobierno de Ortega no cumple las demandas establecidas en la resolución aprobada, su país no reconocerá al gobierno que surja del proceso electoral previsto para el próximo año. Durante dos días consecutivos, el gobierno le cerró las puertas de la cárcel modelo a un equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, cuando intentaba ingresar para constatar la situación de los presos políticos. Esta semana, el presidente Daniel Ortega tildó de inventos las torturas a los detenidos y emplazó a sus familiares a que los visitaran en las cárceles para verificar que lo que denuncian no es cierto. Sin embargo, la CPDH y familiares no pudieron ingresar al sistema penitenciario Jorge Navarro. Básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizado por el Ministerio de Gobernación, entonces nosotros obviamente ya veníamos preparados con esta situación y tenemos las cartas dirigidas tanto al jefe del centro penal como a la ministra de Gobernación para verificar esta situación. No debería de ser una condición sino de canon el mensaje del presidente, lo establece la misma ley penitenciaria, el libre acceso que tenemos los organismos de derechos humanos para tutelar de que en los diferentes centros penitenciarios se estén respetando los derechos humanos. Nosotros lo que estamos haciendo y hemos querido hacer desde hace mucho tiempo es tener ese acceso a las instalaciones, hacer una inspección in situ y verificar las condiciones de salud y de que si se han llevado a cabo prácticas de torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, que esto no ha sido impedido hasta el día de hoy. Tres comisiones legislativas de la Asamblea Nacional controladas por el orteguismo respaldaron la iniciativa de ley de ciberdelitos conocida como Ley Mordaza. La ley que será aprobada esta semana impone la censura al castigar con cárcel la propagación de presuntas noticias falsas que produzcan temor o zozobra en la población. El Ministerio de la Familia ordenó el cierre de dos centros residenciales especializados de Casa Alianza Nicaragua, alegando que se violaron las normas establecidas en el marco jurídico vigente del país. Este sábado inició el traslado de nueve madres adolescentes con sus bebés de la Residencia Corat Hilton y Residencia Madres Adolescentes, los dos lugares que deben dejar de funcionar por mandato de esta institución. Casa Alianza Nicaragua es una organización no gubernamental que desde hace más de 22 años ha acompañado a miles de niños, niñas y adolescentes en alto riesgo y asegura que ambas residencias operaban bajo la autorización y supervisión del Ministerio de la Familia, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación. Un informe presentado en la Sociedad Interamericana de Prensa durante la Asamblea General alertó sobre el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua. El reporte denuncia el embargo de bienes por investigaciones impositivas contra Canal 12, uno de los medios de televisión abierta que no controla el gobierno. Además, señalan que los procesos judiciales son un nuevo método para reprimir a los periodistas y que el gobierno promueve tres leyes que afectan la libertad de prensa. El informe recordó que las oficinas de 100% Noticias y Confidencial continúan confiscadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El exgerente general del diario La Prensa, Hugo Holman, desistió de una demanda laboral por dos millones de dólares en los tribunales del régimen, que amenazaba con llevar a la quiebra al periódico. Según la Junta Directiva de la Prensa, en mayo de 2019, Holman había sido indemnizado con 450 mil dólares y la demanda habría significado el cierre del periódico de 94 años, que ha sobrevivido el acoso económico del régimen de Ortega. El recuento final de votos confirmó a Luis Arce del Movimiento al Socialismo, partido de Evo Morales, como ganador de las elecciones de Bolivia, con el 55% de los sufragios. Mientras el expresidente Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, obtuvo el 28.8% de los votos y Luis Fernando Camacho, de Creemos, el 14%. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, cuestionó el anteproyecto de ley del Presupuesto General de la República, que pretende financiar el Estado con una recaudación de 75 millones de córdobas. Healy denunció que centenares de empresas del país sufren represión fiscal a través de la revaluación de las propiedades por parte de las alcaldías, mientras que la Dirección General de Aduanas retiene productos para sacar más impuestos. No hay de dónde sacar más impuestos. Este país, el sector privado, el sector empresarial, el sector formal e informal que paga impuestos, está teniendo situaciones bien duras. Se están corriendo trabajadores, están perdiendo poder adquisitivo los nicaragüenses.